Música Como director de CIE, quería comentarles que este año esta institución está cumpliendo 50 años, sus primeros 50 años, y en ese marco vamos a realizar una serie de actividades a lo largo de todo el año para conmemorar este aniversario. Y bueno, la primera de esas actividades tiene que ver con el reconocimiento a un maipuense, a un escultor muy reconocido a nivel nacional e internacional, que es Hidelberg Ferrino, un escultor que fue quien realizó las obras del busto de madero que se encuentra ubicado en la Plaza Martín y también el monumento a Belgrano, y también una escultura que se denomina Los Niños, que en este momento se encuentra en el Museo Municipal Cacé de Huincul. Ferrino nació un 15 de marzo de 1923, así que el próximo jueves se estarían cumpliendo 95 años de su natalicio, y qué mejor esta fecha para homenajearlo, y considerando además que el año pasado fue declarado hijo ilustre por el Honorable Consejo Deliberante, y a partir de ahí se iniciaron una serie de gestiones con su mujer, quien le ha donado al CIE una escultura que vamos a estar presentando este jueves, que es también una escultura de madero, y que era el anhelo del maestro Ferrino que estuviese precisamente aquí en Maipú. Y bueno, después de 40 años, y un año de gestiones con su mujer, que es también escultora, Elizabeth Echirrón, ha decidido cumplir este sueño de Ferrino, y lo ha donado al CIE, y nosotros obviamente nos comprometemos a exponer esta obra para todos los maipuenses, a cuidarla, y además, en el ámbito educativo, nos comprometemos a comenzar a trabajar sobre la figura de Ferrino, y toda la obra que ha sido enorme, y bueno, y que ha dejado su legado aquí en nuestra ciudad. La presentación va a ser este jueves, 15 de marzo, en la fecha del natalicio de Hidler Ferrino, a las 19.30 horas, en la biblioteca del CIE, y que bueno, aquí va a quedar expuesto para que todos aquellos maipuenses que se quieran acercar puedan entrar al CIE a ver esta obra, y también conocer parte de la historia y el legado que no ha dejado Ferrino. Quizás Ferrino no sea una de las personas más conocidas para los maipuenses, así que entendemos que es una oportunidad para rescatar la figura del escultor Hidler Ferrino. Así que queda abierta la invitación para las 19.30 horas, el 15 de marzo, aquí en la biblioteca del CIE, es abierta a todo el público que se quiera acercar, los esperamos.